La canción que viene a continuación es un estreno de Son Tentación de nuestra nueva producción, Auténticas. Mira cómo suena, suena así. Llegaron las que mandan, las que tienen el control, pero esta es bien diferente, con una historia de amor. Vamos. No por quererte olvidar, fuiste corriendo a otras plazas, y no me diste los fracasos, con que ibas a tropezar. Y por quererme alejar de ti, y no sentir en tu alma frío, haz caída en un vacío, que no lograrás cenar. No me podrás olvidar, así tan fácil. No hace una mala decisión, con el que soltece a tu corazón, y ahorita pagando por tu error. No te podrás olvidar, se encontrarán la manera, que va a dar un chido de paleta, cuando se siente interrogar la noche entera. No te voy a dar un chido de paleta, que no me diste los fracasos, con que ibas a tropezar. O le gustaste a tu corazón Y aún estás pagando por tu error No, no, no No me podré olvidar Te encontrarás la manera De verdad, de verdad, de soledad Cuando te entiendes de robar la noche entera Sé que has llorado últimamente Es lo más profundo que arrepientes No te podré olvidar Así es más fácil No hace una mala decisión No, no, no Y aún estás pagando por tu error No te podré olvidar Te encontrarás la manera De verdad, de verdad, de verdad, de soledad Cuando te entiendes de robar la noche entera Andás comentando por ahí que me olvidaste Pero revisa el seno de lo que tuve Las cuantas veces me escribí Si me llamas y me encontraste En la vida sin miedo Un amor como el nuestro no se olvida Esto es para siempre Esto es para toda la vida Un amor como el nuestro no se olvida Esto es para siempre Esto es para toda la vida Escucha, repítelo Esto es para siempre Esto es para toda la vida Escucha la melodía pa' mí Esto es para siempre Esto es para toda la vida Podrías engañar al mundo Pero no a tu corazón Yo sigo siendo Tu única tentación Podrías engañar al mundo Pero no a tu corazón Yo sigo siendo Tu única tentación Yo sigo siendo Tu única tentación ¡Qué rico, qué rico! ¡Así me gusta! Yo sigo siendo Tu única tentación ¡Como traigo, sexy! Yo sigo siendo Tu única tentación ¡Vaya! Tremenda rumba y tremenda gozadera Esta es la nueva canción ¡Gracias!